y vale chicos voy a subir tres vídeos porque se me estaba poniendo queda poco espacio queda poco espacio así que bueno ya darle like suscribiros al canal para que tengamos un contenido mejor que éste vale y bueno también para que os enseñe la casa próximamente así que bueno me despido aquí en el monopatín espero que te haya gustado no sabes que me voy a despedir en la bicicleta eléctrica lo digo en serio vamos a poner aquí el motor tendré que aguantar en la cámara con la otra mano y bueno chicos nos despedimos aquí con la bici eléctrica no sé si la estáis viendo o no porque si no me voy a matar creo que lo estáis viendo bueno nos despedimos aquí en la con la bici eléctrica darle like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ostras que me he hecho chao chao